Música Hermanos sean muy bienvenidos a nuestra lección divina Hoy miércoles de la octava de Pascua Hoy la iglesia celebra la memoria y para ellos sus fundados La fiesta de San Juan Bautista de la Salle Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos de la Salle A toda esa comunidad lazayista Que tanto bien hace a través de la educación De la compañía a los jóvenes, a los niños El evangelio de hoy está tomado en el evangelista Lucas En el capítulo 24, versículo del 13 al 35 Aquel mismo día, el primero de la semana Dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada de Maús Distante de Jerusalén, unos 60 estadios Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo Él les dijo ¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire estremecido Y uno de ellos, que se llamaba Cleofar, le respondió ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén Que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo ¿Qué? Ellos le contestaron Lo de Jesús en Nazareno Que fue un profeta poderoso en obras y palabras Ante Dios y ante todo el pueblo ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes a nuestros jefes Para que lo condenaran a muerte? Y lo crucificaron Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel Pero con todo esto Ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo Nos han sobresaltado Pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro Y no habiendo encontrado su cuerpo Vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles Que dicen que está vivo Algunos de los nuestros también fueron al sepulcro Y lo encontraron como habían dicho las mujeres Pero a él no lo vieron Entonces él les dijo ¿Qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas? No era necesario que el Mesías padeciera esto Y entrar así en su gloria Y comenzando por Moisés Y siguiendo por todos los profetas Les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras Llegaron cerca de la aldea donde iban Y él simuló que iba a seguir caminando Pero ellos lo apremiaron diciendo Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída Y entró para quedarse con ellos Sentado a la mesa con ellos tomó el pan Pronunció la bendición Lo partió y se lo iba dando A ellos se le abrieron los ojos Y lo reconocieron Pero él desapareció de su vista Y se dijeron el uno al otro No ardía nuestro corazón Mientras nos hablaba por el camino Y nos explicaba las escrituras Levantándose en aquel momento Se volvieron a Jerusalén Donde encontraron reunidos a los once Con sus compañeros Que estaban diciendo Era verdad Ha resucitado el Señor Y se ha aparecido a Simón Y ellos contaron los que les había pasado por el camino Y cómo lo habían reconocido Al partir el pan Palabra del Señor Padre de bondad Que por la gracia de la adopción Nos has hecho hijos de la luz Concédenos vivir fuera de las tinieblas del error Y permanecer siempre en el esplendor de la verdad Por nuestro Señor Bien hermanos Un pasaje muy hermoso Conocido como los caminantes de Maús Van tristes Fracasados Les mataron el maestro En quien creían Estaba la liberación Ellos imaginaban Una liberación Tal vez a través de las armas Como la que logró el rey David Echando del territorio a los filisteos Pero Fue distinto Y Jesús que siempre es el compañero de camino El que se hace el encontradizo El transeúnte hermoso Del corazón humano Les dice ¿De qué están hablando? Ellos le dijeron Usted es el único que no sabe Casi que le podríamos decir Usted es el único que no sabe Lo que le ha pasado a mi vida Mis lágrimas Mi dolor Mi sufrimiento Y Jesús les dice ¿Qué pasó? Lo más hermoso es que En medio de todo lo que les ha pasado Empieza a pasar el consciencia Con su palabra Con su presencia Con su caricia Con su perdón Y empieza A restaurar esas vidas fracasadas Esas vidas llenas de dolor Y desesperanza Y empieza A hacer que arda de nuevo El corazón De ese par de discípulos Que se vuelva A inflamar con su presencia Que se vuelva A llenar de gozo Por experimentar Que en todo eso Que nos ha pasado hermanos Nos ha pasado Dios Acariciando y restaurando Devolviéndonos la certeza De saber Que nuestro caminar Tiene futuro Y Jesús Hace demanda De seguir Pero Dios Le tiene miedo A la tarde A la noche Al lugar de la oscuridad Al Cheol Y le dice Quédate con nosotros Están muy a gusto Con esa compañía Con ese compañero De camino Y lo reconocen Al partir el pan Ahí en medio De los hermanos De la comunidad De ese gesto Que para el judío Era tan significativo De compartir los alimentos Donde el amor Se hace tan visible Y tan palpable En un pedacito De pan Que se rompe ¿Y saben por qué Desapareció Jesús? Jesús desaparece Porque ya Su lugar El lugar de encuentro Con el hombre Es el corazón Eso quiere decir Que no desapareció Se quedó escondidito En ese par de corazones En esos que ya No tuvieron miedo De volver En la noche A contarle A los demás Que estaba vivo Cuando el Señor Empieza a habitar Con toda la fuerza En el corazón del hombre Ya no hay miedo A la noche Ya lo único que hay Es el deseo De comunicar La alegría De saber Que está vivo Que está actuando Que está restaurando Nuestra vida Muy temprano Desde mi ventana Saludo al Dios De mis amaneceres Él me ha enseñado Que cada amanecer Es distinto Como cada día De nuestra vida Nadie me ha hecho Mejor regalo Solo tú Has pensado En enseñarme Cada día Lo rico que soy Al contemplar La llegada De un nuevo día Junto a ti Dios de mis amaneceres Hoy te pido Me des la gracia De siempre recordar Que el amanecer De ayer Ya no es mío El de hoy Voy a vivirlo Porque el de mañana No sé cómo será Al comenzar el día Tanto dolor Porque relaciones Que creímos Que iban a ser eternas Se rompieron Porque nos distanciamos De nuestros hijos Porque nos lastimamos Con nuestra pareja Porque no hemos sido Capaces tal vez De perdonar A nuestros padres Porque sentimos Que nuestra vida Se llenaba De parálisis Dijámosle todo eso Y sabes ¿Y sabes qué nos dice El Señor hoy? Yo Cuando otros Se lastimaron He pasado Acariciándote Cuando alguien Te dijo Que no servías Para nada Yo he pasado Por tu día Diciéndote Que tú eres Un milagro De mi corazón Cuando Alguien te juzgó Te maldijo Yo he pasado Muy cerquita Regalándote Muchas bendiciones Cuando alguien Te dio la espalda Yo te entregué Pedazos de mi corazón Cuando llegó La muerte A alguien Cercano A tu corazón A tu familia Yo grité Con toda la fuerza Que la muerte No tiene poder Y me llevé Para mi corazón A esos Que tú creías Muertos Para que tú No los perdieras Yo estoy pasando Por todo lo que te pasa Yo no dejaba De caminar A tu lado En medio de tus preguntas De tus rabias De tu desesperanza De tu falta de fe Yo quiero Seguir siendo El encontradizo De tu corazón Porque quiero Habitar en ese corazón Porque yo quiero Palpitar En tu vida Y porque quiero Que tú tengas La alegría De comunicar A los demás Que estoy vivo Y actuando Que desde que Te encontraste Conmigo Tu vida es diferente Que siguen los problemas Las dificultades Que a veces La lucha son muchas Pero que tú Tienes la fuerza Que tú tienes La fuerza Para vencerlo todo Que tú me tienes A mí Que en todo Lo que te está pasando Estoy pasando yo Arropando tu vida Abrazando tu corazón Y llenando de esperanza Tus ojos Para que sigan Mirando horizontes nuevos Y sigan Contemplando la luz Aún En medio De la oscuridad Señor queremos decirte Quédate con nosotros Quédate con nosotros Porque a veces Cae la tarde Y las sombras Y la oscuridad Y no vemos con claridad Quédate con nosotros Porque Sin ti Nuestro caminar Es un caminar De fracaso De angustia De dolor Y desesperanza Quédate en cada corazón Quédate en nuestras familias Quédate en nuestros proyectos Quédate En esas personas Que hoy más que nunca Te necesitan Y que seamos capaces De reconocerte En los gestos De bondad Sencillos En esos gestos De bondad Que brotan De corazones Humildes Llenos De ti Quédate En cada una De las palabras Que pronunciamos Y en cada una De las miradas Que tenemos Quédate en nuestros brazos Que nuevamente Se quieren abrir Para acoger Para acompañar Quédate Señor En nuestro caminar Porque no queremos Caminar solos Porque queremos Para siempre Tu compañía Porque queremos Que vuelvas A inflamar Nuestro corazón Y a llenarlo De gozo Y de plenitud Quédate Señor Que la tarde Está cayendo Regálanos a todos Tu gracia Tu presencia Tu amor Y tu bendición En el nombre Del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén